¡Vámonos a bailar un éxito a partir de este momento de César Juárez, la segunda parte del final, el final de nuestra historia! Se llama Llorar, 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 Roquero, PDM, Querétaro, Nena, Camila, Bailarines Plus. De este lado no permitan que los empujen jóvenes para saludar a Edgar Ronda Yes, para Unión Solidera, San Cristóbal, Raza, Laca, Chupón y Kitty. ¡Vámonos a bailar cumbia, lo nuevo, nuevo! Y dice, los pointes de escoto. ¡Qué sabor! Y ese es el estilo y el sabor, el sabor, el grito de su vida. Y la potencia. Se llama Llorar, Llorar. ¡Pachos locos! Y ese es el estilo y el sabor, 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 el sabor. Y el sabor, 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 el sabor. No te he podido olvidar Niño Liliana Panicomanía Y el tiempo está Un gol de San Pablo Activa RK13 Sapo Miri Tehuacanes Los Castrosos Brother Miran Angelitos Forever Panda Chino Carpintería de Sabor Es Carlin Castillo Más Vagos de la 16 Don Lucas Niño Sony Forever Hay amor Mi destino es por siempre Lloraré La Habana Más Ferra Activos TCC Toluca Lloraré Chino Carpintería de Sabor Mucho de la 16 Mucho de la 23 Lloraré 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 Peña Vigahí, Mayler, Quintero de Acayete Tani, Fresa de Pexuelva, Douglas, El Pascual en la Ingresa, La Lomera, Lobos, Quechalapa, Pocoyo Lobosa, Panecomanía, Miren a la Luz Las Guapas, Canalitos Stark Boy, Chicas Bellas, Te voy a querer, con un día puré, no importa el que aquí... Y tu familia estás en la UZU. Y amor... Pocoyo Marmosa, loca por el hecho. Nunca te voy a olvidar. La Luka Faza M es Checo Orlando. Y amor, hay amor. Mi destino es por siempre llorar. Sensativa, sabor. Llorar y llorar, llorar, llorar. Llorar y llorar. Sensiva, sabor. Sensiva, sabor. Pero querías estar adelante, mamacita. Denos chance.